¿El costo cubre todo el procedimiento hasta obtener el certificado como constelador organizacional o hay que hacer algún pago extra? No, el costo incluye todo para ser certificado por Talent Manager y Constelaciones México. Existen unas otras certificaciones que son las certificaciones de Infosio, que es una asociación internacional de consteladores organizacionales, en que ahí tiene un coste adicional, pero solo para los que estén interesados en participar en esa certificación. Que es un poco lo que pasa con otras asociaciones de profesionales, que no basta tener un curso, hace falta probar alguna experiencia. Y para esa certificación de Infosio hace falta hacer algo más. Para la certificación nuestra de Talent Manager y Constelaciones México, no, el coste está todo incluido. Y además, cuando acaben la certificación, tienen, digamos, gratuitamente la posibilidad de estar listados en nuestra web, como uno de los profesionales certificados por Talent Manager, y les damos un sello de calidad, que es un sello que pueden utilizar en su documentación para, como prestigio y para probar que están certificados por nosotros. ¡Gracias!